Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado, este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Rob Martínez. Ya estamos al aire, yo creo que la invitada, lo voy a confesar públicamente, tenía nervios hoy día en la mañana, entonces yo además me demoré porque hoy día ando más torpe lo normal y metía mal el dedo en su corazón. Para mandarle la invitación, y yo creo que vio la hora, dijo, 7, 59, estoy atrasada. Sí, hace una pelonquilla. Claro, pero es una mujer tan puntual que imagina que iba a ser algo así, ya está acá con su primera novela para adultos. Me encuentro con Patricia, tu apellido, sé que lo voy a pronunciar mal porque es termocéfalo. ¿Es Trufelo o...? Trufelo, bien. Es difícil, no todo el mundo lo pronuncia. Hace rato como que cuando uno ve dos letras, dos consonantes, algo dice mal, como que el cerebro básicamente por allá no es, y uno va. No es, no, no, sí, así es, está bien, sí te rey. Nos presenta en caso de que no vivas para siempre. A ver, ¿cómo lo podría definir yo sin hacer un spoiler previamente para esta conversación? Sin haber leído tus libros anteriores, pero siento que esto es como un libro de entrar a la universidad. ¿A qué voy con esto? Uno es educado, por lo menos nosotros que somos más viejos, que la amistad era de una forma, que los amigos se comportan de una forma, que tiene que ser así para toda la vida. Como tema uno. Y a medida que han pasado los años, que uno ya tiene 15, de partir de ahí el mundo crees que se te acabe. Después de llegar a los 20, depende del lado que estés, cómo va funcionando el mundo, y aguantar, empezando a vivir la vida a cierto cargo, hay gente que parece que le sale natural hacerlo bien, y hay gente que está todos los días como esforzándose un poco más. Un poco esa novela narra ese camino de tres adolescentes jóvenes, cómo sus vidas se cruzan, cómo comparten, cómo se presentan, y además también cada uno de la personalidad que tiene. Entonces yo iba tomando el libro y decía, no conozco los libros anteriores, cuando uno les cría a jóvenes, pero trataba de hacer el ejercicio de decir, uno trata de solucionar la vida a los jóvenes de cierta manera con los libros, o darle una enseñanza a explicar. O sea, acá sentía que, cresta, en que nos equivocamos normalmente, y como, ¿por qué no nos dijeron antes? Entonces yo a medida que iba leyendo, iba sintiendo eso. Y me mandé las partes acá, porque te advertí que el 0 no era un libro, un programa normal de libros que ustedes... No, esto no choca nada. Y lo tuve en esos momentos, y era como, bueno, y además está escrito muy rápido. Que eso lo agradezco, porque el nivel de dispersión con los libros... Y eso es un poco, entonces como, con todos estos detalles, y ya vamos a ir conversando de los libros que escribió antes. De que además, nació en Viña del Mar, una ciudad que aún creo mucho. En 2007 retoma el gusto por la escritura, y hay talleres y demás, hasta que lanza su primer libro juvenil, La Tierra Un Día. Después viene la voz de la... No, 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 Colombina y El Pes Azul, es el primer. Perdón. Estoy en... Me importa. Después, el segundo libro, para no equivocarme, porque se los escribí mal en el orden, el segundo libro fue... La Voz de la Cigarra. Y ese fue el año 2000... No sé. Ya, pero... Hace mucho rato. Claro, y ahora como... Pensando tú, escritora, nerviosa que yo, a ver... Ya con tener libros publicados, estás en un nivel superior al mío. Nerviosa, nada. Y escribir un libro para adultos, es tirarse en otra piscina, es explorar un mundo nuevo, donde el público también es muy distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a mí me encanta la literatura juvenil. La verdad es que yo nunca he clasificado mucho la literatura que escribo. Es como que escribo lo que a mí me dan ganas de escribir y lo que siento. Y en un momento dado de mi vida, de alguna manera lo que yo quería contar, o de lo que yo quería hablar, o de lo que yo quería reflexionar, no cabía en la literatura juvenil. Esto ya es más bien personal, pero hace unos tres o cuatro años atrás, en mi casa, yo tengo seis hijos, empezaron unas... Sí, cierto. Entonces, hubo una seguidilla de eventos, ya, en la que básicamente participaron los seis. Y yo que pensaba que era una mamá cercana, una mamá que entendía a mis hijos, una mamá que les daba confianza para ir a coger en mí, me di cuenta que al final todos los hijos tienen un mundo interno al que los papás no tenemos acceso. Y eso es real, o sea, yo leí, me dio mucha risa cuando yo leí en tu Instagram que tú decías, llevo, tengo dos, tres vidas. Entonces, bueno, en una parte un personaje le dice, yo prácticamente llevo una doble vida. Mi mamá cree que yo soy así y no. Y yo creo que todos los hijos son un poco así. Entonces, me pasó que me pregunté... Pero bueno, ojo, ojo, entiendo el punto ahí, porque me encanta cómo partió esto, de decir doble vida, tres vidas, no. Sí pasa, y aquí en el rol de los padres tratan de dar el mejor mundo a sus hijos. Obvio. Por otro lado, los hijos tienen esta noción del mundo que quieren descubrir, no quieren defraudar a los papás, entonces tratan de tener dos vidas. Sí, pues. Y llega un momento que además son tres vidas, porque la que te pide el entorno, la que tus papás esperan de ti, y la que uno de verdad quiere. Y ahí, en ese choque, es donde hoy en día, bueno, las ciudades, los países están tan enfermos, aumentan las tasas de suicidio adolescente. Sí. El saber acompañarse es súper complejo. Se pareció que cuando tomé el libro, quería saber para atrás porque sin saber, sin entender, y era como... Y es súper complejo ser joven. Sí, bueno, y en eso, en eso, como mamá, que mamá un poquito intensa, de alguna manera me pregunté dónde estaba yo, dónde estaba yo cuando pasaron todas estas cosas sin que yo me enterara. ¿Qué estaba haciendo mientras pasaron todas esas cosas? O sea, pero, o sea, un nivel de culpa, pobre, porque además de ser, ¿cachai? Culpa, pero, a ver, fueron cosas fuertes, pero no fueron cosas de muerte, ¿cachai? Fueron cosas que efectivamente fueron muy fuertes para todos. Pero en ese camino, que yo creo que fue súper bueno, también me di cuenta que yo tenía que ser más humilde y que tenía que bajarme un poco de esta cosa de la perfección como mamá, de la perfección como familia. Y traté de entender, de entender lo que había pasado, ¿te fijas? Y en este proceso de entender, como, en vez de ir a un psiquiatra, a un psicólogo que sale súper caro, me puse a escribir, que es más barato. Y en ese proceso de escribir, de meterme en los mundos de ellos, porque esta historia, yo soy mucho mayor, la historia es de una parte cuando yo estoy en 18 años, y después, 12 años después, está escrito en el pasado y en el presente, parte cuando yo estoy en 30, cuando ya tiene una vía relativamente formada, prematuramente formada, en el caso de esta pareja, y que ya llevan muchas crisis y muchos dolores, muchas heridas. Yo lo entiendo, porque yo me cansé súper joven y tu hijo es súper joven, entonces soy capaz de empatizar con eso. Porque era el mundo que les presentaban, en el fondo, como modelo. Claro, claro. Pero en este caso de la novela, no fue tan así, fue como que no les quedó otra, básicamente. Entonces, en este proceso, de empezar a hablar de temas que son dolorosos, además lo escribí en pandemia, que ya era como que ya todo mal, ¿cachai? Y los chicos viven contigo en la casa. Mira, en pandemia todos, porque los que se iban a ir no se fueron, ¿te fijas? O el que se fue venía bastante porque vivía en un departamento. A Oscar Tappé. Claro, a la hora de la ropa. Bueno, entonces, claro. Y el resto estaba acá, y no solo estaban ellos, estaban los pololos. A ver, yo lo miro en nuestra perspectiva y fue súper rico, pero en el momento, yo estaba súper acostumbrada a estar sola en mi escritorio. Es que, agotada de tener que esa gente no sigue tu casa. No, que gritaban, que hablaban, que todo, además estaba un pololos. Mamá, 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 mamá. No, no, si tampoco, pero es que son grandes, pero el tema es que al final es la falta de soledad que yo necesitaba para escribir. Es que es heavy, porque en la soledad teníamos una mala imagen, el tiempo de estar solos, y es súper sano. Es que, mira, es que tengo una cosa, a mí yo siempre lo digo, a mí no me gusta estar sola, me gusta que me dejen sola. Que es distinto, ¿está ahí? La voy a acuñar. Es súper distinto. La voy a acuñar esa frase. Acuñarla, porque es realidad. Bueno, y volviendo a lo anterior, empecé como a... Este libro habla de muchos temas, de muchos temas. Tanto temas de, a ver, míos como de mis hijos. Y habla de, sobre todo de las decisiones que nos cambian la vida. Hablan de los sueños incumplidos, porque muchas veces uno a los 15, a los 18, tiene muchos sueños y piensa que la vida es para siempre. ¿Qué tiene el futuro por delante? Y a veces, a los 30 te da cuenta que, y a los 40, y a los 50 peor, te da cuenta que la vida no es así como tú la planeaste. O que pasaron cosas que te llevaron por otro camino. ¿Y siempre hay un giro? Siempre, siempre. Y al final, uno puede ser súper determinado y tener las metas súper claras, pero la vida te va cambiando también. Entonces, hablo, en este libro se habla del amor, del desamor, de la amistad, de la culpa, de los secretos, de los secretos que ha sido un tema, de la verdad. De los vínculos que sanan, de los que destruyen, de los vínculos que se rompen para siempre, que es algo que sucede en la familia. Entonces, si bien el germen de este libro estuvo muy cercano a mi familia, finalmente la historia terminó siendo otra cosa. O sea, esta historia no es mi historia, claro, y no es la historia de mis hijos, pero yo también hablé de muchas cosas que a mí también me sirvieron. Que era un mundo que creció contigo, en el fondo. Creció conmigo, pero también me llevó a mí, a mi propia juventud, a mi propia niñez, y me permitió explorar dolores y fracturas y heridas que eran mías. Entonces, la verdad es que fue bastante rico escribirlo, doloroso también, pero fue un libro que a mí me sanó mucho y me permitió, ¿sabéis qué? Sobre todo entender. Y yo necesitaba entender. Qué lindo que digas, fue un libro que me sanó, que necesitaba entender, porque no hay nada más difícil. Yo creo que para un papá y para un hijo, sobre todo en el periodo de discusiones, entendiendo como en ese escenario, en lograr entenderse en la crisis. Que las pasiones, somos humanos, entonces se hace que no pensemos con la cabeza fría, que no entendamos a dónde está el problema, cómo está la solución. Venimos presentados con este tipo de soluciones, y después en el fondo, ¿sabéis qué? Había que... Ya. Digamos un poco más y después seguimos. Oye, yo le he dicho a mi niño, uno comete errores, pero mientras ellos crecen, uno también está creciendo. Y uno aprende, y uno se equivoca, se equivoca a N. Yo me he equivocado cualquier cantidad. Y por eso también está la culpa, y está entender, en mi caso personal, que no solo lo típico de cada uno debe construir su propio camino, sino que yo como mamá tengo que dejarlos que construyan su propio camino. Y que se equivoquen. Que se equivoquen, que se caigan, que sufran, y es súper doloroso. Bueno, ese fue como el contexto. El libro terminó siendo, como te digo, una cosa muy distinta. Pero la historia es sobre tres amigos, que se conocen en el colegio, que son amigos de los siete años. Y como el suicidio de uno de ellos cambia sus vidas para siempre. ¿Ya? Eso es el pasado que se va intercalando con el presente. Y nos encontramos después, cuando ya la protagonista, que se llama Victoria, tiene 30 años, maneja una librería siempre al borde de la quiebra. Por eso dije como con... Que nunca le va bien, básicamente. Nunca le va bien. Es que convengamos que la librería, en un país que no lee, es complicado. Que lee, pero podría leer más. Y ahí estamos trabajando todos para que funcione. Claro. Bueno, esto sirve. Y en el fondo, ella tiene un hijo, está a casa con Ignacio, que es uno del trío. Pero su matrimonio está en crisis. Y está en un momento de su vida en que realmente se pregunta, ¿podrían haber sido las cosas diferentes? ¿Podría haber tomado otras decisiones? Ya no soy la que era. Todos los sueños que tuve, la juventud. Claro, si me dieran la oportunidad, ¿volvería a escribir mi vida? ¿Volvería a... Pero volvería a tener hijos como el escenario que yo escuchaba a las mamás, sería soltera. Y no porque no querían nacimiento. No porque... Amo a mis hijos, pero no los tendría. No es soltera. Más que eso, es como decisiones que son mucho más profundas. Bueno, no puedo dar spoilers, pero hay cosas que pasaron entre ellos tres que fueron muy fuertes y que lamentablemente los dos que sobrevivieron han tenido que cargar todo su día. Y eso es parte también de la historia. De cómo cargas con la culpa, de cómo cargas con los remordimientos. Creo que es parte muy fundamental de la historia. Es que yo creo que, claro, por eso dije, quería entender, ahora lo entiendo un poco más, cosas del libro. Y agradezco no haberme lo terminado porque así tampoco yo doy spoilers sin equivocarme porque a veces... Claro, sí, por... Pasa. En este país pasan algunas cosas. Digo este país porque es la realidad que más conozco. Sí, pues estamos acá. Somos súper culpógenos. ¿Pasa algo malo? Antes de, no sé, hubo un choque. ¿Quién atropelló? En vez de preocuparse, ¿quién atropelló? O ¿quién está grave? Como ¿quién tuvo la culpa? Claro, ¿quién tuvo la culpa? Es el ejercicio. Es cierto. En vez de ir a cuidar a las personas y esto en torden de cosas, no sé, a los alumnos le fue mal, partimos retándolo en vez de, no estaban los errores, como han sido las educaciones. Cuando alguien se enferma es lo mismo, el suicidio es algo que culpamos al muerto siempre. O al revés, o al revés, culpamos... Al principio es como esa cosa como de que... ¿Por qué no me pedí ayuda? ¿Lo he escuchado cuántas veces? ¿He escuchado otra cosa que es peor? Es como, a ver, a los que nos está, en el fondo, ¿dónde estáis? A los que nos está perjudicando somos los que nos quedamos. O sea, a nosotros son los que nos hieren porque él ya no está. Pero al final también está la culpa de los más cercanos, en este caso estos dos amigos, de este trío que era un trío bien confuso, un trío que era un trío entre amoroso y de amistad, de no haberse dado cuenta, de no haber visto las señales. Y yo creo que eso siempre está también en los papás, me imagino, pero en el libro no se trata de eso. El tema de haber mirado a alguien y haber dicho, se veía contento, nunca pensé. Y cuando ya pasa esto, uno carga con esa culpa, no digo que para siempre. Pero en este caso puntual del libro, no solo es la culpa de no haber visto, no solo es la culpa de no haberse dado cuenta, es una culpa mucho más profunda. Y no voy a develarla porque es parte del secreto del libro, porque se van develando a poco, a medida que pasa que la historia del presente va impregnando la del pasado, va impregnando la del presente, se van develando cosas que nosotros no sabíamos. Y que son cosas súper fuertes, pero que también de alguna manera se intercalan. Y eso es lo que a mí me gusta de escribir, es que me encanta escribir con ironía, me encanta el humor, me encanta reírme. Entonces el libro... Tiene esa rapidez. Sí. Por eso dije, tiene una rapidez el libro, porque es disperso. Tiene mucho diálogo, es un libro que tiene arteronía, que al final es parte de la vida, si uno lo pasa mal, hay problemas, pero uno se ríe también, y a veces se ríe hasta de las desgracias. El humor negro a veces es súper sanador. Bueno, entonces yo creo que al final, ahí sí, hay partes del libro que son duras, pero yo quiero que pase eso, yo quiero que el lector se emocione, que quizás llore, pero que también se ría. ¿Te fijas? Yo no sé si son duras, pero no las queríamos mirar. O sea, yo era chico, supe que en el colegio alguna vez una profesora se suicidó, y el tema no se tocó. No, no se podía decir. No, es que en esa época no se hablaban las cosas. Después, cuando te pasó con alguien cercano, no te dejaron ir al funeral. Claro, obvio. Porque esto es culpa de ustedes. 15 años, ¿verdad? El bullying, sí. No, ni siquiera. No había sido. Ni siquiera. Fue otra historia porque había una carta, pero... Un puerto de funeral. Donde también tus lazos de amistad, no sé, funcionaban distinto. Cuando pasan los 20, te vuelven a... Me ha tocado más de alguna vez, por eso dije como que lo leía en el libro, y sentía como... Nos cuesta mirar este tema. Lo desconocemos. Hace algunos años atrás un rector de universidad lo hizo, y también la familia no lo quiso poner en el obituario, no quiso decir... No puedo demostrar el sol con un dedo. Yo entiendo todo. Pero antes que eso, antes que el suicidio, está la enfermedad mental. Acá hay un personaje que se suicida, que finalmente no se suicida de la nada. Hay una enfermedad mental que le arrastra por muchos años. Y el tema de las enfermedades mentales, de las que yo no estoy muy ajena, es que la gente siempre tiene esa mirada... La gente que no ha estado con problemas, obviamente, mira afuera y dice... Pero ponle ganas. Esfuérzate. Mira, tienes todo para ser feliz. ¿Pero por qué estás mal? A nadie que tenga diabetes, tú le decís... Esfuérzate un poco para no tener diabetes. Y yo creo que la falta de información, la falta de cultura respecto a las enfermedades mentales, hace que la gente culpe, como tú decías al principio, mucho a la persona que está enferma. Entonces, súmale a todo lo mal que lo pasa, al cansancio, a la depresión, a la angustia. Súmen la culpa. La culpa porque yo debería ser feliz. ¿Por qué no ser feliz? ¿Te fijáis? O sea, ¿por qué para la culpa, como no era suficiente, estuviese sola en el mundo? Claro. Le entregamos inseguridad, ansiedad... Y falta apoyo, claro, y falta apoyo. Una responsabilidad de que tú eres responsable de tu angustia y tu ansiedad y todo lo demás. Obvio, obvio. Ponle ganas. O sea, todo se puede desnudar. Digo, lo dijeron a mí en su minuto, donde la gente no tiene problemas y lo inventa y por eso va al psiquiatra. Claro, claro, obvio. Recibí esa respuesta una vez. ¿Qué ganas te daban en ese comienzo y poner a conversar el tema? Mira, yo creo... Bueno, mi generación es mucho peor que la tuya porque en los papás de nosotros jamás se les habría pasado por la cabeza llevando a un psicólogo o a un psiquiatra. Y el tema de las enfermedades mentales ya no de que estés mal, de que peleaste con el pololo y efectivamente lo estáis pasando mal, sino que ya cuando es una enfermedad mental de verdad que uno arrastra durante años y que no quiere reconocer. Porque al final para ti siempre es como ¿seré yo? O a lo mejor es así el mundo. Uno no conoció otra cosa. Uno vive en una especie de campana de cristal como decía la Sibia Plath y para uno el mundo es ese. No hay otro mundo. Entonces, cuando de alguna manera logras encontrar el remedio para mí por lo menos ha sido importante los remedios y de repente esta campana de cristal se levanta y tú dices esto es la vida, así vive el resto, así vive todo el mundo. Es mucho más fácil. Pero hay que pasar por eso probablemente para poder entenderlo. Nadie lo va a entender sin haberlo vivido. Y eso también está en el libro. Está el tema de la muerte, de la ausencia también. Más allá si ha sido suicidio o no. ¿Cómo vives con la ausencia de alguien que para ti fue lo más importante en el mundo? Y cómo los amigos cumplen etapas. A veces venimos preseteados con errores de como cargar a la cierta amistad y esperar que sea siempre igual esa amistad. Siempre igual, exactamente. Los amigos evolucionan, cumplen etapas. Uno se da cuenta con los años. Pero es doloroso. Es súper doloroso igual. Pero es doloroso porque normal, como las relaciones son de dos. Si uno quiere conversar el tema con su amigo, amiga, como sea como que, no, no hay problema. Como cuesta en el fondo llegar al punto como que no estamos pensando igual y es súper sano. Claro. Pero siempre hay un herido. Siempre hay que hacer un herido. Siempre hay alguien que dice es que yo no quiero seguir y el otro dice no entiendo por qué. Siempre pasa. En vez de como buscar una solución como... Es que a veces no hay solución. A veces los dueños son los caminos distintos y hay que separarse y fuera, ¿te fijas ahí? Claro, pero ahí está esa amistad que en el fondo uno carga. Además de cargar, quiere cargar, pero el nombre de amistad porque sus problemas, no nos hacemos cargo. Entonces, ahí viene todo este proceso como de espiral de silencio, voy a presión, póngale el nombre que usted le quiera poner a esto y nos termina generando... Yo no sabía. Yo no entendía. Yo... Y es súper difícil también ser amigo. O sea, aquí no estoy poniendo el rol porque es una decisión personal. Los amigos... Esto que no eran tus papás, era solo... La familia que tú escoges. Sí, sí. No quieres que te traicionen, quieres que esté contigo. Siempre hay que la va a cagar. Perdón que lo iba con esas palabras, porque es verdad, siempre hay que la va a cagar. Además, en la adolescencia somos súper egocéntricos. Entonces, es muy difícil que estemos mirando al otro. Es muy difícil. En el caso, en este caso del libro, son tres amigos que son tan, tan, tan unidos que empieza un poco a confundirse la relación entre amor y amistad. Y eso es lo que al final complica mucho las cosas. La amistad acá no es un juego, sino que es cómo cargamos con la amistad. Esas decisiones o esa muerte tuvo efecto en nuestra vida que nos cambió la vida para siempre. Porque hay cosas que no te la cambian, pero hay cosas que sí te cambian la vida para siempre. y por lo menos hasta que logras recuperarte y logras decidir seguir otro camino. Pero hay cosas que te marcan, que te marcan para siempre y que no está la posibilidad de volver atrás. ¿Te fijas? Y ahí está el punto de cuánto nos quedamos pegados, cuánto es parte del recuerdo. Claro, claro. Cuánto es parte de que en el fondo uno tiene que seguir avanzando y soltar. Exactamente. El ejercicio de soltar es súper difícil. Ahora lo entiendo que esto hijo hablándole a su madre es súper difícil ser mamá y yo digo las culpas. Tere, al rato hay que soltar. Suéltame. Yo como que uno no se puede hacer cargo como en los procesos. Entonces, por eso digo las mamás al rato es como sí, todo tú, sí, todo tú, pero no es culpa mía. No, yo creo que yo creo que oye, yo creo que la generación de ustedes son peores aún porque es como que tienen menos niños a mamá entonces es como que giran en torno al niño y le piden que sea bueno en todo que siempre coma comida orgánica que nunca le pase nada de verdad que es una cosa bueno, para todos es súper difícil ser papá. Además, de verdad uno es papá cuando todavía ni siquiera se conoce bien a sí mismo. ¿Cómo voy a conocer a otro ser humano? Es que ahora además tenéis más problemas porque tení la en el fondo un grupo de amigas que está constantemente medicándose para poder ser mamá entonces las tení tres años insoportables y uno responsable siempre tía hormona que yo entiendo el problema entonces uno responsable y ok, bajo un cambio y después cuando hacen las guaguas no, es que está está resfriada no venga es la casa y después uno sirve solamente cuando se toma el escopete entonces como sí, ¿sabes qué pasa? que te cambia la vida como un hijo la vida cambia para siempre como un hijo bueno, en este caso en este libro pasa un poco eso aparte de otras cosas pasan demasiadas cosas parece pero o sea, de hecho como en el caso el entenderse en ese proceso el entenderse en ese proceso yo doy el ejemplo tengo que ceder un poco más y en ese ceder es en el proceso donde las amistades tienen que entender que no es un tema de tiempo no es un tema de horas no es un tema de cariño es un tema de concentración no, es un tema que está enfocado en otra cosa en un ser humano que a la larga si no lo cuidáis se muere porque los seres humanos somos los más débiles del reino animal inútiles o sea una fauna pero inútiles hasta queda no, o sea la jirafa sale y se va caminando en cambio uno está como o sea lo dejáis solo obvio que se muere entonces somos como tenís seis yo creo que con el cuarto y el quince ya te relajaste más o no yo te diría que los tres chicos fui mucho mejor mamá que con los tres grandes como que con los tres grandes no quería sacar el siete uno trata de procesar las cosas que uno mismo no te haya resuelta recién empecé de alguna manera a decir por un lado porque estás cansada ya no te da pero por otro lado también porque no se da cuenta que hay cosas que no son tan importantes o sea que en verdad que tanta gusteo un poco de tierra a lo mismo ya te asustes yo eso nunca fui así pero si el tema como académico y que les fuera bien porque que pasa si no entran a la universidad no pasa nada si no entran a la universidad o sea oye que duro fue ese momento durísimo y antes de seguir vamos a tocar el tema de los hijos y demás tenemos que ir una pequeña pausa comercial porque este programa tiene auspicio y podemos cuidarnos con niños pero con niños que es papá de dos así que ya vamos y volvemos con Patricia Trufello y su primera novela para me encanta si no es la para adultos me siento como que es otra cosa grande es grande por eso novela para adultos en caso de que no digas para siempre y seguimos hablando de hijos amistad y demás y haciendo terapia el día así que vamos y volvemos aquí una pequeña pausa gracias a espudo y cerveza con él en los juegos de acción de aventura en los de guerra en los de simulación o en los de carreras la estrategia que tomes para vencer es fundamental por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile Acer Nitro 5 juega más fuerte más rápido y logra la victoria disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos disfrútalos en sus variedades pastel de choclo PF Listo pastel de papas PF Listo porotos estilo casero PF Listo lentejas estilo casero PF Listo charquicán PF Listo los más ricos los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo salva tu día con PF en audio que tenemos en el país pero en pandemia revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com audiomusica la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país los que tenemos carácter compartimos algo nos atrevemos a probar algo diferente como la nueva escudo smoke una cerveza con carácter único con un color rojo profundo cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado nueva escudo smoke porque carácter único es atreverse a probar algo distinto escudo hecha con carácter carácter es disfrutar con responsabilidad producto para mayores de 18 años suave suave suburban y si necesitan a friend i'll help you stitch up your wounds i heard that you've been having some trouble finding your place in the world i know how much that hurts but if you need a friend then please just say the word you've come this far you're all cleaned up you've made a mess again there's no more trying time to sort yourself out hold on tight this ride is a wild one make no mistake the day will come when you can't cover up what you've done now don't lose your fight care it only takes a little push to pull through know how in English I could do the translation simultaneously but they're not going to have a that they're going to have a program of music but we like to know what the guests listen to I'm with Patricia watching If you don't live for forever yeah revelamos un poco de qué trata esta novela este trío amoroso sí pero que tiene un proceso y yo ayer le pregunto cuando estábamos haciendo el ejercicio previo sobre le empiezo a comentar sobre el el hay que hablar hay que incluir dos canciones me dijo pucha yo no escucho mucha música y ayer empiezo a dar como pistas donde estaba la música que haya escuchado y el primer ejercicio fue esta canción que escuchaste mucho cuando escribiste el libro sí porque era missing you claro porque es la historia de un amigo que se trata de suiciar y que los amigos le dicen ya te trataste de suiciar pero no lo veis de nuevo porque te vamos a echar de menos y te vamos a echar de menos por todas estas razones yo siempre me pregunto cuando la gente toma la decisión de suiciarse porque está solo porque siente que es la única persona del mundo que está con él que sufre que efectivamente está como una especie de oscuridad y uno dice bueno pero que puede ser más oscuro que la muerte que puede ser más solo que la muerte pero claro está en el sufrimiento que al final es mejor no existir y esta canción un poco le está diciendo no no vaya a salir adelante tenés que ponerle un poco nosotros vamos a estar contigo te vamos a apoyar vaya a salir adelante además hay un tema occidente de un tiempo a la fecha bueno ha mercantilizado cada vez más la muerte cada vez un mejor negocio etc sí claro a mí me llaman ya por medio que otro ya te están enterrando le digo a mi abuela todos los días la llaman no yo no es corto se han hecho que es lo más deprimente que hay o sea otro entonces por un lado es eso y por otro lado ya hay que llorar hay que ser fuerte llora llora todo lo que tengas que llorar o sea algo es sano y no hay un tema de fecha un día una semana un mes como que es que te mandan a llorar un ratito nomás no espérate te mandan a llorar topado qué es eso no espérate hay un fenómeno que me bueno todas estas cosas yo las puse en el libro que son cosas que me chocan están todos llorando o sea el ataúd qué sé yo y pasan dos minutos se va el carro funerario y empiezan todos a conversar y a reírse y tú decís qué onda o sea estábamos llorando hace cinco minutos ayer nos estábamos preguntando qué hay que hacer la próxima semana cómo está yo la pega y no solo eso se le exige a la gente que no sé que tiene un dolor súper fuerte como la muerte de alguien que oye ya dos meses pero los seis meses ya atina o sea no podiste que has de pegar los duelos pueden durar años y cada uno tiene su proceso y en el caso de Victoria que es la del libro su día fue tan no voy a contar el spoiler pero su día se marcó tanto por la vida de Russo de su mejor amigo que que el duelo si bien si bien hubo un duelo y ella salió adelante Russo es una persona que la acompaña todo el tiempo está siempre presente en su vida esto lo voy a decir yo pero porque en el fondo me puedo adelantar porque además uno a los quince dieciséis diecisiete el hombre de tu vida la mujer de tu vida la persona de tu vida en esa época lo es todo todo exactamente y los amigos también pero y es como te definen el amor aquí voy con esto yo soy generación nacida en los treinta y cuatro soy de los que tuvo que salir del clóset básicamente y ¿qué quiero decir con esto? que fue un proceso personal que es decir uno necesita terapia uno necesita entender lo que es el amor uno necesita entender porque uno a los quince dieciséis años está ahí tratando de entender algo que no tenías referente que no sabías cómo era el mundo y que generaba un bullying después de eso tenías que salir a proteger a tus papás porque en el fondo te llamaban al colegio si pasaba veían algo extraño porque era el niño problema después de pasar todo ese proceso te tocó claro que alguien en ese escenario se suicidara entonces ves lo que pasa por eso entonces por eso yo decía no te voy a contestar nada porque me estáis haciendo un spoiler del libro heavy ¿cachai? no te voy a contestar nada de eso no es que estoy contando el proceso personal en el fondo sí pero tu proceso personal me está haciendo me está haciendo el spoiler heavy no mira a ver yo sentía eso y era como yo hace poco le iba a mi mamá acaba de ver una serie en Netflix ¿cuál? no recuerdo el nombre ahora soy pésima para los nombres que básicamente son estos adolescentes que son una pareja gay a los quince años me robaron la juventud como no tuve derecho a eso oye ¿qué problema tiene eso? yo con 38 años ¿por qué estoy soltero? oye nuestra generación está súper cagada emocionalmente oye sorry la de nosotros la de nosotros se casaban con mujeres que es mucho peor mira yo es un tema en el libro es un tema en mi vida ¿ya? no voy a entrar más en detalle pero es un tema en mi vida pero está en tu vida como la mía ¿cachai? ¿qué pasa? está en mi vida está en mi vida y está en mi vida con mi hijo que es un cabro la raja y que en el fondo lo que a mí me pesa es no haber podido ayudarlo acompañarlo en ese proceso porque aunque tú digas sí, pucha él es más tío que tú mucho más tío que tú pero igual para ello romper con lo que se espera de ello socialmente o familiarmente a mí me dijo mamá yo siempre supe que me iba a apoyar pero es más allá que tú es más allá que el papá es la sociedad ¿te fijáis? y eso que les ha tocado un mundo bastante mejor que el que nos tocó a nosotros o sea yo cuando nos yo siempre molesto a estos cabros chicos a veces como hoy la vieja Madonna no, mejor Lady Gaga yo digo primero cabros chicos se ponen a respetar ¿por qué? a esa señora que ve usted ve ahí cuando Sean Penn le pegó en esa época en los 90 Madonna es que tal vez se lo merecía ¿por qué? crecimos en un mundo donde a la mujer primero se le permitía que se le golpeara donde fue la primera mujer que quiso enfrentar a una iglesia católica ya, contesta digan lo que digan pero le respondió a Juan Pablo II en su minuto que ya sabemos que en su minuto el que escondió pedófilos debajo de la alfombra oye pero estaba si era un santo entonces si la vieja fue ahí porque fue la primera que en un escenario donde todavía todavía nos matan por caminar en la calle señora exactamente a veces está en contra entonces en ese escenario donde yo todavía no puedo ir de la mano porque nos matan la vieja como le digo yo nos defendió entonces por lo menos a veces hay que entender un proceso y lo hablo con mis padres cuando a veces es típico de dar un carro súper sano cada vez el mundo es más sano y hay que construirlo más abierto o sea a ver cuando yo con 28 años o 29 oye si soy papá recibí tantas veces el comentario de por qué le vas a hacer daño a ese niño ¿estás hueveando? ay perdón no puedo hacer la data ya sí aquí lo puedes decir ese punto entonces entonces yo iba viendo como y después se enojan porque no quiero reclamar 5 minutos o sea no no pero espérate gordito pasamos de pasamos de los gay son promiscuos a los gay quieren tener un matrimonio y quieren tener guagua o sea los gay son promiscuos y quieren casar y después se quieren casar y quieren tener guagua tampoco no 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 tienen derecho nada no tienen derecho bueno pero mira ya tener un matrimonio igualitario que yo lo encuentro una maravilla y creo que la generación más cagada no es la tuya probablemente es la mía son las anteriores no y la anterior o sea imagínate que yo no conozco a nadie compañero mío de colegio universitario a nadie que haya sido gay tú creíste dime el año dime la universitaria y te aseguro que conozco a alguien es que si te digo el año te estoy diciendo no sí salí oye salí en los 84 en colegio el día que tú naciste pero el año que tú naciste pero sabí que lo que pasa que antes nadie nadie o sea no era tema o sea las personas se casaban no se metían a cura no sé pero no era no era un tema que ni siquiera se hablara y yo te digo a mí me pasa me pasó con un con un chat entre compañeros de curso que empezaron a tener la típica talla de mi época la típica talla tonta que yo en un minuto le escribí por internet no le dije mira eso era divertido hace 40 años hoy día ya no es divertido porque hay gente a la que la matan por eso ¿cachai? pero probablemente esa persona lo hizo con ninguna mala intención lo hizo porque en mi época era divertido y hoy día a mí no me da risa obviamente pero hay gente que de mi generación que todavía no se pega el cachazo no entonces claro entonces o sea a ver yo tal vez hace 5 años atrás no lo hubiese dicho tan libremente pero cuando me empecé a dar cuenta que generaciones siguientes siguen con miedo tipo cuando seguimos culpando a un samudio que muere en la calle como murió no se lo buscó a ver cuando a las personas les faltan los afectos por mil motivos tenemos que empezar a buscar nosotros somos responsables nosotros como país nosotros como familia nosotros como grupo de amigos nosotros en general y aprender a cuidarnos de nuevo o sea si no lo aprendiste para algunos con el estallido social o por lo menos no quisiste ver los problemas que existían si no quisiste ver los problemas con lo que dejó la pandemia con un ministro donde decía pero que toda la gente vaya a comprar por internet yo de verdad no es que sea de un lado o del otro porque después viene esa respuesta la gente no señor desde el otro lado no me dejan entrar entonces para qué voy a ir a tocar una puerta que no me dejan entrar como ¿cómo te explico? claro y ahí empezar a entender de cómo tenemos que también cuidar nuestros espacios esto no significa ir con una bandera de lucha o respuestas tan estúpidas como no es que a ti no se te nota tanto o sea deja tu puta heteronorma perdón que te lo diga así porque nos está haciendo chistoso nos está haciendo simpático y estás atacando a alguien y entender eso como es volver a cuidarnos y es volver a entender o sea ahora y pasa una cuestión lo aprendiz con los años ¿cachai? claro pero también empiezas a hacer una cosa mi hijo es mucho más tío que tú y yo tengo cuatro hombres y dos niñitas pero tengo cuatro hombres que son o sea cegos hay el gallo fleto hay no sé qué y que hasta que yo le dije a Paulito tú te dije no me importa le dije a mi hijo ¿te molesta que te siga molestando? me da lo mismo entonces nosotros hablamos súper libremente y yo siento que eso también es no discriminar es ¿qué importa? no le estáis diciendo que eres distinto eso es lo más importante eres igual y me puedo reír porque ay bueno fleto que te pusiste la bolera no sé qué que te queda no a él digamos a cualquiera de los hermanos pero a nuestro hermano si yo le ¿cachai? que eso pasa el chelo hombre un día mi mamá dice oye está degenerando está degenerando esta entrevista te lo digo al tiro ¿qué? está degenerando esta entrevista no está perfecta esta entrevista porque no sabía cómo tocar y sabía que tenía que tocar después en el set no te voy a contar algo más pero no voy a contar más spoilers y y el chiste de mi papá claro mi mamá dice previo elecciones como no yo voy a votar hablando ella con su con mi abuela no mi abuela yo voy a votar por X candidato mi mamá le dijo no yo no puedo votar por ese candidato porque tengo un hijo claro y yo me dice mi mamá Carlos J ay estúpido huevón como que Carlos o sea como que uno ya se empieza a reír del tema entonces claro yo a mi mamá le decía ya más de viejo si no hubiese sido por Almodóvar que gracias que me gustó y entendí algo no sé que no hubiese sido mi referente un man no sé cansar como que perdón que le diga digo un man era gay lamentablemente pero más allá claro porque los juzgábamos a todos porque los criticábamos porque además escucha escucha mira yo estoy de derecho yo soy abogado cuando yo estudié de derecho ya ser gay era un delito el caché o sea no te estoy hablando de que no de que si fuera mal mirado era un delito la sodomía estaba tipificada en el código penal o sea tú me decís que quién se iba a atrever a salir del clóset te mataban te metían preso o sea de verdad no se podía no existía el divorcio las mujeres la administración de la sociedad con igual correspondía a los hombres era otro mundo o sea ustedes las mujeres no podían ser ginecólogas y tuvimos un tiempo con una ginecóloga la primera generación de ginecólogas mujeres UNEUS UNEUS lo máximo ella Andrea claro pero además con todo un proceso cachai como de entender a las niñas y que las niñas aceptan mi hermana tenía 15 años y recuerdo que empezaron a poner la vacuna contra el papiloma ah sí tiene que año diferencia conmigo fue como la primera generación ah es que le están abriendo las piernas a las niñitas somos tan egoístas somos tontos también somos cerrados somos cínicos los chilenos son los más falsos y cínicos y preocupados de la imagen que hay a mí me decían cuando recién pasó lo de mi hijo me decían pero no le conté a nadie pero para qué lo contáis porque a medida que lo cuento lo normalizo en la medida que lo cuento lo apoyo en la medida que lo cuento cuento que es algo normal que pasa en la sociedad y que no tiene nada de malo cachai y eso es lo que la gente no entiende y tenés que crecer con eso cachai y a ver yo voy a dar otro ejemplo más estúpido como hijo para que entendáis como en el momento que yo sentí que ya estaba bien normalicé que una persona sea hombre sea mujer sea quien sea primero la mujer algo que no le dicen cuando es niña que puede tocarse y tener orgasmo sola y es súper sano porque el hombre no sabe bueno si la mujer además tiene un órgano reproductivo y lo digo siempre en todos los programas porque úselo oye yo le decía a mis niños que si se masturbaban iban se ven a quedar chicos y le iban a salir pelón en la mano a ninguno le salió pelo entonces pero tema uno no se va a hacer nada claro pero después después de dos a veces uno quiere tener sexo sin amor y es tan sano como el sexo entonces y saber separar porque no todos juegan a la casita porque ese es el otro problema que hay y cuando empezás a jugar a la casita es como te olvidas de los temas importantes porque estás preocupado de todos los accesorios entonces y además de repetir patrones los casados se juntan con los casados a los que tú seguís soltero y te llaman solo para carreter estoy soltero porque está bien y estos son procesos que por eso iba viendo el libro de quién se acompaña cuándo se acompaña cómo encajamos estas piezas del ego en el mundo que además en el libro está súper presente la la mofoya interna y eso es súper importante es como tú de alguna manera antes de aceptar o sea antes que otros te acepten tenés que aceptarte tú porque la mofoya interna es heavy y esa es una de las primeras razones por qué la gente no sale del closet porque se siente deficiente se siente defectuoso siente que que es raro que es monstruo que es lo que sea y yo creo que eso es lo que primero tienen que trabajar las personas que quieren salir adelante no castigarse por eso yo sé que hoy día cada vez más libre y me alegra mucho porque varios amigos de mis niños que yo los adoro han logrado salir sin mayores traumas pero uno nunca sabe probablemente a los 14 a los 15 lo pasaron pésimo yo siento que claro y mis 14 uno tenía que estar más escondido y uno tuvo que hacer un ejercicio en el momento en que de reencontrarse con sus papás y es un ejercicio que es mutuo que es volver a darse los tiempos yo logré hasta en un minuto que fuera cierto pololo a la casa en un momento que se me ocurría tener pololo hoy en día no los tendría pero esa es otra historia estuviera en casa para navidad y mi papá lo aceptó y terminó la navidad y me acuerdo el señor estuvo con todos juntos ¿viste? y ahí tú te sentís como ya valió la pena como estos años anteriores hoy en día pero eso es otra historia pero pero sabés que los papás al final lo que te están diciendo cuando aceptaron a la persona que a lo mejor no esperaban entonces sabés que tú eres lo más importante para mí en el mundo yo te quiero y me da lo mismo lo que tú seas porque lo que hagas o lo que seas yo te voy a seguir queriendo siempre voy a querer a la persona que te quiera a ti ¿te fijáis? claro pero el hijo no quiere fraudar a su mamá en el fondo es como y es un tema de los hijos hombres además en la madre o sea mi hermano me molesta y yo soy el favorito siempre por eso son gay ¿cachai? porque la mamá los mima demasiado no porque mi hermano es el favorito ¿cachai? yo soy como el hermano mayor que cuida a los otros dos claro ríen pueden que le diga mal en el colegio conmigo sufrían ¿por qué? claro porque no quería estar en ese lugar básicamente no estaba seguro mientras lo tenía que ir esa era otra historia oye mira yo no sé si alguien lo pasaría en la adolescencia yo siempre digo además suma en la carga de sentirte distinto o sea todos lo pasamos como el hoy en la adolescencia todos sentimos que somos la única persona que lo pasa mal lo único que quería en la adolescencia es pertenecer ser igual que el resto no aceptáis las diferencias no encontré que las diferencias eran algo bueno y a la medida que crecí empecé a decir oye mis diferencias son algo súper valioso porque son son lo que me distingue del resto no soy una oveja soy alguien distinto pero eso solo te das cuenta con los años con la experiencia y también con los dolores obviamente y también con libros y porque es verdad porque hablamos no hay referente falta esta construcción de cuánto sentimos culpa cuando sentimos antes el único libro que teníamos de la culpa era la biblia que francamente ya como ahora la esposa no podía tener hijos fue a buscarlo al lado pero no es culpa mía es culpa a usted claro y nos cuesta hacernos cargo de la culpa nos cuesta también vivir la culpa y a veces es súper sano pero obvio si uno tiene que asumir que hay cosas que te generan culpa pero procesarla a veces hay que saber pedir perdón hay papás que también se equivocan y que quieren a sus hijos pero hay cosas que les pesan más y a lo mejor al principio no reaccionaron como tenían que reaccionar pero uno puede pedir perdón y y de alguna manera reanudar la relación con sus hijos yo cada vez es que es muy divertido yo yo cada vez conozco más amigas mías que tienen coquete y es que siempre existió lo que pasa es que antes los cabros no se atrevían pero hoy día yo veo muchas mamás muchos papás que apoyan la generación de mis hijos incluso los más chicos y yo creo que es súper bueno y a la medida que uno cuenta su experiencia por eso te dice que a mí me gusta contar al principio ya yo estaba media como que decía hola mi hijo es gay como para que nadie me dijera ni una estupidez pero después me di cuenta que no una amiga mía una vez me dijo que ella le había contado a la gente oye no me contaste que tu hijo es gay y ella le dijo sí no te conté que mi otro hijo es zurdo y yo lo encontré eso es peor es zurdo es zurdo bueno el mío es gay y zurdo imagínate lo terrible bueno pero al final lo que te tratan de decir no tiene nada especial pero la medida que tú lo cuentas ya cuando tu hijo se casó no no sí se casó con su marido entonces como what sí es gay pero la medida que tú cuentas eso siento yo a lo mejor estoy súper equivocada uno de alguna manera lo vas logrando que otras personas te digan ah tuta sabes que a ella le pasó y sobrevivieron y salieron adelante y salieron fortalecidos de esta experiencia y su hijo se sintió querido y su hermano se unieron al final para los hermanos y para los que pasan por eso es súper importante se unieron mucho porque es como les estáis dando el regalo del cariño del apoyo de la incondicionalidad te fijas y con ese punto antes de irse lo que yo quiero hablar no sé de mi hermano mi hermano nos llevaba pésimo un año no hay diferencia pésimo no nos soportamos no fue de grande hasta que me dijo vos crees que no me agarré bombas por vos en el colegio y había y como que claro pero cuál interés yo le escondía las pololas por detrás porque salía a saludar a otro pero bueno claro bueno entonces como que y mi hermana también bueno yo no colegio por las mujeres porque mi mamá con esa creencia a la época tal vez me hicieron colegio de niñitas con dos hombres para que sea un poco más educada claro para que no sea así estaban pero también se terminó agarrando combo un día como yo en el momento que lo supe también tomé otro rol con mis hermanos de responsabilidad es como lo que me está cambiando a mí está cambiando al resto pero estoy apoyado que ahí entendí sí pero ese cambiar el resto es porque debimos dar espacios para construcción y las que están un paso más atrás son las lesbianas y un paso más atrás está la gente que está en un cambio de género porque además esta historia viene sí bueno sí tiene miles una evolución que tenemos que también saber cuidar y qué bueno que hoy en día no sé en el colegio alemán hay varios casos son tres hoy en día donde hay niños que están en transición de género y lo encuentro súper sano que hoy pueda esa transición ser acompañada porque en el fondo antes perpetuábamos a la noche no lo digo como moralista pero su única opción era refugiarse donde lamentablemente no te tienes que refugiar claro exactamente y ahí está el problema sí no es fácil es súper es súper difícil pero a la larga yo creo que para ustedes y para las generaciones que después de ustedes ha sido mucho más fácil y de alguna manera nosotros como papá bueno yo conozco pero muy pocos que a la larga no hayan apoyado a los hijos yo creo que eso ha ido generando de alguna manera una especie desencadenando una cosa de que ya bueno no es tan terrible te fijas y te estoy hablando yo no sé cómo será en otros ambientes quizás más conservadores te fijas creo que esto es más común sí yo sé pero no se habla el tema no se habla es lo mismo que no apoyar señora o sea su hijo tiene que por lo menos decir oye que guaymoso caro que está en la tele por último pero el gay de machos que hablaba por teléfono en un correo eso no es ser gay señora no 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 o fantástico yo te apoyo yo eres mi hijo pero no vayas a traer pero no vayas a traer la casa al pololo ¿sabes? y esto no se habla nunca más sí el apoyar es sentirse igual de cómodo sentirse igual básicamente eres uno más te fijas y y al final pucha para los papás si cuando seas papá te vas a dar cuenta que no hay nada que uno quiera más que un hijo nada uno se deja matar por un hijo entonces yo digo si además todo lo mal que lo pasaron porque lo pasaron con el hoyo perdón lo pasaron pésimo como el hoyo como el hoyo durante la adolescencia porque cuando empieza como el tema como no sé hormonal me imagino empieza como a irse todo a la cresta y tú decís y más encima yo lo voy a hacer pasar por un mal momento o sea sorry no no te fijas ya no antes lo hizo el colegio claro te mandaba al psicólogo el colegio que es otra historia pero bueno te va para otro libro puedo contarte de más historias y de más oye quiero decir que el libro no se trata solo de eso no 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 en el fondo tiene todo esto y mucho más mucho más habla de ahora me di cuenta que habla de demasiadas cosas porque también habla de la maternidad mucho y habla de de cómo los sueños de juventud a veces no se cumplen y y qué podemos hacer en el futuro cuando crecemos cuando nos damos cuenta al final de quiénes somos cómo podemos seguir adelante seguir adelante y ser felices no me voy a contar al final no no yo tampoco lo he leído pero desde mi lado claro el libro habla de de cómo crecemos como jóvenes de cómo nos enfrentamos y cómo también nos contenemos el tema de la contención no es un día ni dos días es un proceso que también se trabaja y en el libro es lo que empiezo a entender como nos falta tanto contenernos a rato bueno por eso hay un tema hay súper fuerte el tema de la vista porque por un lado está la amistad de los tres de Ruso Ignacio y de Victoria sobre todo de la amistad de Victoria con Ruso que es una amistad muy profunda y después en el presente cuando ella tiene 30 años y ha ministrado esta librería tiene su amiga Úrsula que es bien especial porque ya es como que no tiene como mucho filtro y trata pésimo a los a los clientes pero ella es una amiga incondicional de Victoria yo creo que la amistad todos necesitamos a alguien que nos diga mate a alguien ya te ayudo a esconder el caja o sea todos necesitamos a alguien así sí yo tengo un amigo tú sabes que hay un amigo abogado y siempre le tiro la talla cierto amigo que si yo te llamo a las 3 de la mañana que estoy preso tú no vas a cuestionarme y me vas a sacar después arreglamos el problema después conversamos después conversamos y me dice sí yo soy ese amigo eso es lo que uno necesita en la vida nadie que te pregunte nada entonces yo dije tengo todos los datos y te pasa algo tú tranquilo como yo me encargo allá claro eso es lo que uno quiere alguien que te alguien que te que te que el fondo esté ahí sobre todo y ese es un tema del libro también cuando la familia no está ahí es un tema muy fuerte en el libro sí por eso y de cómo evolucionamos como personas creo que eso es súper sano querer evolucionar sí eso es muy fuerte cómo nos convertimos en adultos a ver cómo lo hacemos con cuántas nos quedamos pegados cachai sí también cómo nos quedamos pegados cómo el pasado nos pesa cómo logramos salir cómo nos nos volvemos tan valientes ya para decir quiénes somos y para elegir nuestro propio camino que cueste el camino y da lo mismo si te equivocas y te echas vueltas más es que a veces deja a veces deja igual herido así que hay que hay que tener cuidado y a veces hay que tener herido sí a veces hay que tener herido a veces o sea el daño colateral siempre va a existir y a veces hay que llorar un rato y eso también oye y hay que saber perdonar también sí aunque no te pidan perdón no y no esperar que te lo pidan porque tú se lo pediste porque tiene que cambiar su actitud que ese es otro proceso no enviar ya te pido perdón no va por ahí como ya pero perdonar no significa volver a ser amigo no significa volver a restablecer la relación por eso dije las amistades tienen que evolucionar la verdadera que comienza no tienen que estar ahí como no son pato a la vida son proceso no pues uno va cambiando y esto van cambiando así es ya lo sabe ya está en librería su primera novela para adultos en caso de que no veas para siempre esta conversación que me costaba en lo personal abordarla porque me hacía recordar muchas cosas de mi pasado recién porque soy muy joven alguien me lo va a creer alguna vez Patricia palabras al cierre de este libro ¿por qué la gente lo tiene que leer? me gustaría que todos lo leyeran porque yo creo que todos hemos pasado por lo mismo desde los 18 a los 90 creo que es una novela que efectivamente tiene todo lo que tiene la vida tiene risa tiene emoción tiene tristeza tiene profundidad porque te habla de los procesos que vivimos de adentro yo siempre traté de hablar de hablar de las heridas desde la herida emocional desde el conflicto interno nunca quise hacer una novela en que pasáramos por encima de lo que las personas realmente sienten y de los procesos que viven así que espero que les guste me encantaría que todos lo leyeran y y que a todos les gustara obvio y usted sabe se ahorra terapia si quiere el día de mañana tiene algún problema obvio consejo uno escriba un libro de esa historia me encantó es que yo todavía estoy escribiendo el capítulo 4 de mi novela tiene un poco más compleja querida gracias por haber estado en este edito que tiene el uno gracias a ti dice que no hay de estar nerviosa y a salir solo todo había que un placer querido niño nuevo gracias por este capítulo audio música usted lo sabe la tienda más grande de instrumentos musicales donde uno logró refugiarse mucho tiempo en su juventud y lo puede seguir haciendo de adulto y también cerveza escudo hecha con carácter único como los que hacemos Radio Z y como la propia Patricia que es un carácter único para este libro si se lo perdió si quiere volver a repetirlo si lo quiere compartir el programa queda en YouTube o puede verlo en streaming vía Spotify nos vamos con la última canción que la presenta la invitada la última canción se llama She Used To Be Mine que es de Sara Barils y que habla sobre sobre la mujer que fuiste y la que ya no eres así que ya lo sabe nos vamos acá en Radio Z chao chao gracias